Aquí Manzana Pata, las dos bandas se unieron Ah, que tal, ahí no Las dos bandas se unieron, que tal Sí, no, 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 no ¿Dónde está la gente que le maneja ese drone? ¿Dónde, dónde? No le veo, no le veo a la gente que le maneja ese drone desde hace rato para enviar un saludo Allá, arriba, ché, revijo, dale, dale Saludos cordiales a la gente del drone Manzana Pata, te agradezco muchísimo, carnal Ah, aquí está en la Feria Antaolina 2022 En el más alto nivel de la Feria Antaolina Tiene torreadores que me enseñaron en esta parte importante de la tarde Gracias, el campo Gracias Gracias a todos quienes ven ¿De dónde viene el pana? No sé dónde viene el pana Yo la verdad no sé dónde viene el pana Pero tome un bien ¿Dónde está? Bueno, este pan ha venido desde Pujilí aquí a Manzana Pata de Pujilí ahí está el hombre con la copa en la mano ¡Deste la Tacunga a Pujilí! ¡Qué bien torreado mi pan! ¡Un aplauso para él! Pobullanes, bien mi hijo, así timbrado, timbrado, pero no sé por eso, no, 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 no. No hay cables, lo cierto. Qué lindo, vean. Vean que acá es Manzana Panta, si la misma gente de Manzana Panta no tiene envidia, peor, peor, peor aquí las dos bandas, se unieron las dos bandas de pueblo, se unieron a las dos bandas de pueblo. Qué fiesta, a Ciudad de Alto, gracias a los toreadores desde el Tambo, gracias, gracias al solitario, a Don Chobani Cumbe, a la gente de la Tacunga, gracias desde Pujilí, gracias mijo, felicidades Pobullanes, felicidad. Si así timbrado, torea, ¿cómo será contra Sanigüeno? No, ahí está el veredicto de los jueces, le darán abajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué fiesta en Manzana Panta, en la noche estaremos con Sabana Internacional, con los Diablitos, desde Ambato, y estaremos con Margarita Lugue, ¿qué tal es show? ¿Qué tal es show en Manzana Panta, qué tal, lo mismo, lo mismo. Para los Sky Boys de Cherín, para ustedes, ser hermosos desde Cojitaba. Para la familia Pinguil, para el Cahuana, para Luzca y Ansela, desde Chanín, llegaron acá a Manzana Panta y donaron. Gracias, 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 gracias a Chanín, ¿por qué no decirle Don Chobani? Gracias a Chanín, porque también se hicieron presentes acá. La verdad, muchas gracias a la gente de Cuenca, gracias a la gente de Cuenca, a la gente de Azul, a la gente de Azul, a la gente de Pauti, a la gente de Talay, a la gente de La Tacunga, a la gente del Tambo. Que bien, mis amigos, gracias a Don Chobani, que le invito a un solitario, Don Chobani, bien solitario, mi hijo, respeto, respeto. A la vuelta de Pueblo, Son Argonzo, desde Cojitaba, se fue el Chino, pero quedaron cinco chinos. A Luchito Canensala, dice Pancholín, te traje un Chani Moris, y eso no estamos tomando. Al potrío de la ranchera, que bien, Cristian Javier, fue mando agradecerle. ¡Tadainejo de corazón, con cariño desde Talay! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Manzana Pata!